Pues después de casi 14 años en multinacionales y en posiciones de marketing y ventas, cuando vi una conferencia de Eduard de Bono, que era todavía muy revolucionario, todavía en esta época, y me di cuenta de que había metodología para ser más creativo, incluso en empresas de gran consumo, en posiciones de marketing, nadie me había ayudado para hacerlo, pensé, aquí hay un potenciado, aquí hay algo que puede ser interesante para la gente, porque hoy todo el mundo habla de innovación y creatividad, pero en el 2003 sonaba un poco ya algo sorprendente. Los prejuicios, la cultura, sí que hay que tener una metodología porque hay que sistematizar, hay que tener un poco de ayuda, pero lo más importante es el cambio de mindset, es abrir la mente, y sobre todo el aplastar el juicio, saber poner el juicio cuando toca y no antes, si no vamos a matar cualquier idea un poco diferente antes de que toque. Para crear, a mí en generación de ideas, una que me gusta mucho es la provocación que consiste primero en empeorar las cosas, porque es muy divertido y además juega con una de las características o defectos del ser humano, que es mucho más creativo en negativo que en positivo, y después le damos la vuelta. Es algo que suele funcionar muy bien, es muy lúdico, pero da muy buenos resultados. Pues creo que es un poco hasta parte del trabajo, ¿no? Acabo de explicar un nuevo proyecto que hemos hecho, que es lanzar un juego, pues ha sido un cambio total para nosotros, desde una consultora que trabaja con el conocimiento, a empezar a un proyecto que consiste en vender un objeto, que es un juego de innovación para las empresas, al final cada día probamos a hacer cosas que no hayamos hecho y al final cuando tú innovas es más fácil después explicar a otros cómo tienen que hacerlo porque lo estás viviendo. ¿Cómo haríamos para que la gente pueda siempre abrir la mente y evitar este prejuicio? ¡Gracias!